Mira sabes hijo, porque no hay ropa, no, porque mira conmigo te salta el espectador Tú eres raptor, porque un día te raptaron y te soltaron, porque en tu casa llamaban, soltaba el contestador Nadie te quería y le dejaban ahí en línea, pero da igual soy la que porfía Soy puta biblia, aunque me trabo, igual yo me saco el rabo, tú vete al lavabo Pero mujer toda envidia, tú eres mazo, malo, te pareces a la cuma El contestador, tú no contestas ninguna, sabes que en esta mierda yo sobrevuelo ya las dunas Yo tengo el estilo, sabes que yo te pego con mi espuma, soy un tigre Mi ritmo sabes ya es irreversible, sabes que mi rap es un normal, es invencible Porque en esta mierda yo ya peito el altavoz, el beatbox, improvisando, saben, me llaman el dios Espera, para entrar Pase caca Si lo paro, lo paro, lo paro, lo paro Pero da igual chaval, porque yo traigo hardcore, yo soy hora de la polla, se estanca, ya se estanca Eres atendado, la verdad en esta mierda, ya te dejo noqueado, nadie ya me puede, soy Malweather, te dejo noqueado Mira como suena, soy mazo de bueno, sabe que ahora mismo llevo llena fluyo, sabe que le fluyo, sabe que ahora mismo el río, llevo el bloque Sabe que suena, mazo de bien, sabe que ahora mismo soy inmecente, con el estilo de aniquilo, tu filo soy futexán Pero da igual chaval, porque yo traigo hardcore, yo soy hora tabal y te traigo la oración que dices de hacendado, pero que dices chaval, por ti hacendado es gay, solo en tu honor De posturas, no cuna, no curas, de perdura, ves pura, si te empalma la calma, no perdura, cuando estoy en frente no te hago doble tempo Porque te reviento y siento que tú no eres mi oponente En el rap sabes, llego y te lo explico, no hables de posturas y la favorita es el perrito, en esta mierda primo, tú ya eres un pringado, yo tengo el estilo, te aniquilo con mi ritmo estructurado Dice tiempo, joder vaya tonto, sabes que en esta mierda llego y ya lo corrompo, porque sabes que yo te gano primo, yo soy un bboy, eres un acueducto, un corrupto, te llaman Rajoy ¡Perdoname, gente! ¡Rome! ¡Rome, la están liando guazo, tío! Perdón, Ancho, perdóname por favor, perdóname por favor. ¡Cambién es el pique! ¡Y el grabador que graba como el culo! ¡Va, va, va! ¡Por eso! A mi derecha, Vecino, a mi izquierda... Iba a decirme eso, tío. A mi izquierda, Raptor. ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva, Vecino! ¡Prepito, a todos! ¡Vecino, vento! ¡Vecino, venti!